Icono Latino, todo un mundo de información para la comunidad emigrante www.iconolatino.com Latina, latina 87.9 La que te mueve, la que te mueve Las voces más tropicales, las voces más carismáticas En una sola estación Porque definitivamente el éxtasis se lo toma Tú tienes la clave, 87.9 La Timpanas ¡Ahora, ahora, 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 ahora Hasta las 6, hasta las 6 Y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan que le dejen Yo tengo un amigo mío que me casó con una jeva En la silla muy chistilla, en la silla ella muy seria Y cuando pasó el tiempo me hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora ¡Ausa, aHola, ahora, 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 a allowed autonomy ¡Ata la eje, ata la eje! Y esta... ¡Vamos, dame Mambo! Esta noche viene una de las figuras más representativas del merengue dominicano que ha traspasado fronteras. Y si no encontraron una planquita roja, por lo menos una color rosa como esta. ¡Vamos, dame Mambo! ¡Vamos, dame Mambo! Con un fuerte aplauso a Raúl Acosta, el promotor del merengue, el presidente del merengue. ¡Vamos, dame Mambo! ¡Gracias! 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 Con la pintura, ese, ahí adelante, ese, 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 ese... Sexy, 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 sexy... Y y otra, sac, 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 en mío, el frío... Todas las mujeres solteras, luego solteras y a mí Sustakeche, sustakeche, sustakeche Todas las solteras, todas las solteras, todas las solteras Sustakeche, sustakeche, sustakeche Con la mano arriba, esa es Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba ¡Un sustituto ahí! ¿De qué color? ¿De qué color? ¿Cómo? ¿De qué color dice ella que nada, 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 nada Con la mano, con el que se pone sáquen Esto dice así Sustakeche, sustakeche Sustakeche, sustakeche Sustakeche, sustakeche Sustakeche, sustakeche Sustakeche y cuando se calienta me vengo cuando de ajo la verdad me vengo con el plato con el plato policía ¡Es que guaranosa! La post-polco que chica como chica Fidelita ¡Saltante sanguita! ¡Saltante sanguita! ¡Saltante sanguita! ¡Saltante sanguita! ¡Saltante sanguita! Da la testita roja, da la testita roja, sigue por ahí Da la testita roja, da la testita roja, da la testita roja Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver Y nada de mambo Ya mambo, ya mambo, ya mambo En vivo, con la única onda que toca Ya naciste, ya naciste, ya mambo Ya mambo, ya mambo, ya mambo, ya mambo, ya mambo Yo quiero que tú ibas a bailar, ayúdame a subir y a bailar hacia arriba Hay la committee, yo tú e emoción No me pone, ya bailas me pone Eli engaging me pone Yaacon que me pone El mío me pone ¿El mío me pone ja Не SpecIt Me pone coolestica me pone El mío me pone El mío me pone La verdad, la buen mono, monopólica, policía, se acabó, boca chica, mirad ahí La de la tequita, la de la tequita, la de la tequita La de la tequita, la de la tequita, la de la tequita La de la tequita, 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 la de la tequita ¿Dónde está esa mujer? Se fue, se fue, se fue ¿Para dónde, para dónde, para dónde? Paz a la rosa No puede, no Y fe, no Y María 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 Oye peluche y María 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 ¡Vámonos! ¡Vaya rubia! 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 ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá!